Jimmy sin tantos cuentos y me dice cuando en el gobierno de Duque hablaron de una reforma tributaria la oposición inmediatamente empezó a salir a las calles a protestar y resulta que ahora no sale la ministra de cultura que necesita plata para desarrollar proyectos entonces que la va a sacar de los teléfonos celulares que ya él el impuesto que hay no lo van a pagar solo los mayores de 150 mil pesos sino que el impuesto también lo van a pagar aquellos que tienen planes desde 38 mil pesos más el IVA o sea 52 mil pesos empezaron a clavarnos empezaron a meternos al baile la señora de salud la entrante dice que ella está de acuerdo con el impuesto a las bebidas azucaradas yo le dije sí y me dijo entonces él le dije sencillo lo pagan los grandes empresarios pero después no la sacan a nosotros a los usuarios y le dije yo ah ya y entonces y me dijo y el ministro de hacienda sale y dice que se amplía la base grabable para el impuesto de renta jimmy como la ve jimmy como la ve y le dije mi hijo nos metieron al baile nos metieron al baile pero como se quedaron sin oposición entonces absolutamente nadie dice nada mientras que en el gobierno que está terminando se anunciaba una reforma tributaria inmediatamente inmediatamente salía a la oposición a la calle nosotros no no tenemos quien nos respalde porque los metieron al baile a todos y ahora nos están metiendo al baile a todos nosotros a todos